Y bueno mis amigos, bueno, decidí hacer este video porque se está hablando mucho, muchos rumores acerca de los posibles jugadores que podrían formar el equipo Dream Team de los Estados Unidos hacia las Olimpiadas 2024 en París. Todo esto tras la derrota del equipo norteamericano en el Mundial de Baloncesto, donde ni siquiera pudieron obtener una medalla, quedaron de cuarto lugar, y bueno, obviamente para ellos es un fracaso. Vamos a dar un 12 tentativo de mi persona, y con ello vamos a utilizar 3 jugadores por posición y 3 internos. Como todos sabemos, los estadounidenses acostumbran a darle menos peso a las posiciones de internos, y por eso solo 3 internos y las demás posiciones, 3 jugadores. Empezamos por la posición de base y hablamos de Stephen Curry. Bueno, ¿qué decirle Stephen Curry? Stephen Curry MVP de dos temporadas completas, MVP de la final y nueve veces All-Star, jugador de los Golden State Warriors, y bueno, jugador que tiene una capacidad increíble, uno de los mejores de este tiempo, y no podía faltar en este equipo ideal que quiere formar los Estados Unidos como primer base. Como segundo base, o puesto 1, point guard, Trey Young, jugador de los Hubs. Bueno, Trey Young, jugador muy joven, se trata de dos veces All-Star en la NBA, y su última temporada tuvo promedios de 26.2 puntos y 10.2 asistencia. Bueno, sería su debut, obviamente, en la selección de Estados Unidos, nunca ha jugado allí, y sería de gran valía un jugador como él, Trey Young. Y bueno, ya hemos nombrado dos bases, el base titular, que sería Stephen Curry, y ahora el jugador Trey Young. Vamos a nombrar un tercer base, un jugador que también puede ser escolta, Yurue Holiday, jugador de los Bucks, de Milwaukee Bucks. Bueno, jugador que también puede ser escolta, tercer mejor quinteto de la temporada 2021-2022. Ha jugado dos veces All-Star Games, y ha estado cinco veces en equipos defensivos, ya sea primer equipo, segundo equipo. Estuvo de gran manera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde fue uno de los jugadores principales. Este jugador es un monstruo definitivamente en defensa, defiende muy bien, y es su principal atributo. Y bueno, de aquí, mencionamos tres jugadores, Stephen Curry, Trey Young y Louis Holiday, y también vamos a mencionar algunos que pudieron también ser de esta escogencia. Kyle Irving, Tyrese Halliburton, que estuvo en la última convocatoria en el Mundial, Damian Lillard, Allen Brusson, también tuvo la convocatoria en el Mundial. Bueno, no coloqué a Jamoran ni a Chris Paul, porque pienso que Jamoran por el problema que tiene actualmente, el problema que está involucrado. Y Chris Paul, porque no creo que ya, ya creo que esté para, no creo que lo convoquen, y él no creo que acepte la convocatoria hasta el tour. Es un jugador que ya está más para jugar su última temporada, y centrado en eso. Bueno, vamos a hablar de los escoltos. Devin Buca, es el primero que vamos a nombrar. Y para mí podía ser el tentativo escorta titular. Tres veces All-Star Game de la NBA, mejor quinteto en la temporada 2021-2022, y en su última temporada tuvo promedio de 27.8 puntos. Y es jugador de los Phoenix Sun, definitivamente un jugador muy bueno. Devin Buca, y no podía faltar en este 12 de la selección de Estados Unidos. Como segundo escorta, y también puede coquetear con el primero, porque tiene el nivel Anthony Edwards, jugador de Minnesota Timberwolves. Bueno, estuvo en el Mundial siendo el mejor jugador de este seleccionado, para muchos. De hecho, estuvo en el quinteto ideal de dicha competencia. Bueno, ¿qué decimos de él? Ya estuvo en All-Star de 2022, fue el número uno del draft donde participó. 24.6 puntos, 5.8 rebotes, 4.4 asistencia en la última temporada, y un jugador que viene cada año a ser mejor y a convertirse en jugador franquicia del equipo Minnesota. Este jugador va para grandes cosas. Y bueno, vamos a nombrar los jugadores que no nombré, ya no sé, bueno, nombré dos escortes, David Booker y Anthony Edwards. Y voy a nombrar los jugadores que pudieron entrar en mi convocatoria. Clay Thompson, James Harden, que también puede ser un piloto o base, y Yaren Brown. Ah, bueno, Donovan Mitchell. Me costó sacar a Donovan Mitchell. Tremendo jugador, tremenda temporada, tremenda esta última temporada que tuve. Pero tuve que sacarlo. Me costó mucho, pero tuve que sacarlo. Y bueno, vamos a hablar ahora de los aleros. Small Forward. Jason Tatum, jugador de Boston. Bueno, ¿qué podemos decir de Jason Tatum? Bueno, cuatro veces con All-Star Game, de los cuales en uno fue MVP en el 2023. Y MVP de la Conferencia del Este en el 2022. Y dos veces mejor quinteto ideal de toda la NBA, tanto en el 2021-2022, como en la 2022-2023. Gran jugador, perteneciente, como decía, los Boston Celtics. Uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Y es mi... En este caso sería mi alero titular de esta selección norteamericana. Cagu y Leon. Bueno, este jugador... perteneciente... Este jugador no podía faltar. Y pienso que... No ha debutado todavía en los Estados Unidos y merece jugar. Merece jugar. Dos veces MVP de las finales de la NBA. Un MVP de los All-Star Games. Dos veces mejor defensor. Muy completo este jugador. Defiende, ataca, hace de todo. Cagu y Leon. Ha tenido problemas un poco con las lesiones. Eso sí ha sido su... su parte negativa. Pero es un jugador tremendamente completo. O sea... Y bueno... Obviamente es uno de mis aleros del equipo norteamericano. Cerramos con tres aleros. Lebron James. Sería la despedida, obviamente, de la selección nacional. Muchos tienen esa duda de cómo va a estar físicamente para ese entonces, dentro de un año. Pero yo no tengo duda. El Lebron James es un hombre que es muy disciplinado en cuanto a su entrenamiento. Y creo que va a llegar de buena manera a esas instancias. De todas formas, lo pongo como un tercer alero. O sea... Está en la banca, en la rotación. Una rotación importante. Es un jugador que gana cuatro veces MVP en la NBA. Cuatro veces MVP de las finales. Ha estado trece veces en el mejor quinteto. Y es el máximo anotador en la historia de la NBA. También fue MVP del Juego Olímpico de 2012. Y bueno, voy a nombrar a los jugadores que pudieron haber entrado en esta convocatoria. Jimmy Butler. Jimmy Butler lo pudo meter en mi oce. Pero las declaraciones que dio hace poco que no le interesaba el Mundial. Eso da mucho que desear a la hora de representar a un país y a una selección. Y por eso no lo incluí en mi oce ideal para los olímpicos. Chris Middleton. También un jugador importante que no logré meter acá. Y Michael Bridges. Jugador que estuvo en el Mundial también muy bueno. Pero obviamente no pueden entrar todos. Tienen que hacer una selección y un recorte de doce jugadores. Vamos con los Alapibos. Puesto 4. También conocido como Power Forward. Anthony Davis. Bueno, Anthony Davis es un jugador que puede hacer de centro. Jugador perteneciente a los Lakers de Los Ángeles. Ocho veces All-Star Game de la NBA. Cuatro veces mejor que Inteto. Y campeón de la temporada de 2020. Anthony Davis. Y bueno, es un jugador que para mí sería el puesto 4 titular. Y hay que ver cómo está la rotación también. Porque es un jugador que puede estar... Puede jugar como único interno. Y todo depende de cómo se estructura el equipo. Kevin Durant. Bueno, Kevin Durant. Muchos lo ven más que todo como un alero. Se puede ver como un alero. Pero no podía poner cuatro aleros. Traté de poner tres jugadores por posición. Por eso que lancé a Kevin Durant acá. Y de hecho, yo iba a ver nada más tres jugadores interiores. Y eso es lo que parate de hacer. Kevin Durant tiene dos MVP de las finales. MVP de la NBA de 2014. Dos veces MVP de el All-Star Game. Seis veces en el mejor Quinteto. Y para mí, el mejor jugador de la historia de los Estados Unidos en competencias internacionales. Ya que fue MVP del Mundial de 2010. MVP de los Juegos Olímpicos de 2016. Sian Ryo. Y MVP de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Los jugadores a la pivot que no están en esta convocatoria son Sian Williamson. Jaren Jackson Jr. El mejor defensor de la NBA. Draymond Green. Y Aaron Gordon. Estos últimos tres son muy buenos jugadores. Especialistas defensivos. Y Sian Williamson que es una potencia física tremenda. Es un jugador que lo han afectado demasiado en las lesiones. Pero no deja de ser un jugador súper importantísimo y súper llamativo en la NBA. Y también llamaría mucho la atención verlo debutar con la selección de Estados Unidos en esta competencia física. Cerramos con... Bueno... Cerramos de... Y jugó con los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Banas de Bayo. En la última temporada hizo 20.4 puntos y 9.2 rebote de promedio. Y bueno... Este... Pienso que puede ser el centro titular. Si se usa en los internos. Si se usa en... En lo clásico. Eh... A la Pivo y centro. Podría ser el Ban de Bayo en los centros titulares. Brooke López. ¿Por qué no me toque aquí? Brooke López me parece que es un centro muy clásico. Un centro que es capaz de hacer cortina. Es capaz de defender. No es lo típico de lo que es la NBA. Por eso que me gusta para que esté en esta selección. Y entre su... Su título está... All Star Game 2013. Quinteto defensivo en 2023. Y segundo mejor quinteto en 2020. En la última temporada tuvo récord de... Tuvo promedio de 15.9 puntos y 6.7 rebote. Eh... Jugador de los Pops. Y fue... Miembro del quinteto defensivo. Un tremendo defensor. Brooke López. Y bueno... Eh... Los jugadores... Eh... De la posición de centro. Que pudieron estar... Eh... Podríamos nombrar a... Miles Turner. Y a Jared Allen. Pero también hay que decir que... Que en esta posición... Estados Unidos no es su fuerte en sí. No es su fuerte. Y... Te pones a ver... Se ponen a ver los principales... Eh... Centros de... De... Del... 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 De la NBA. Son... En muchos casos son europeos. Son internacionales. Jugadores internacionales. Como tal. Y... Y... Y bueno. Cuando di eso... Por eso que... Y no. Y... A nivel de selección también. Ellos se caracterizan por... Por llevar pocos internos. Jugadores internos. Puestos 4. Puestos 5. A la convocatoria. Y... Pasan su juego... Eh... Tanto en la liga. Como en la selección. Usando... Mucho jugador... Perimetral. Y bueno. Espero que haya sido desagrado... Mi análisis. De lo que pueden ser los 12... De los huevos olímpicos. Suscríbete al canal. Dale me gusta si te gustó. Y bueno. Vamos a estar tanto de lo que voy a pasando... En... En lo que respecta al baloncesto mundial FIBA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!